Increíble, vecinos del Cerro San Cristóbal reportan que estaría entrando agua caliente a sus residenciales. Si resulta que como muchos sabrán, hace no más de unos días se habría estado reportando de que estaría saliendo agua caliente o bueno, un humo del Cerro San Cristóbal o vapor. El Cerro San Cristóbal. Sí, pues es como extraño el lugar donde está. Yo íbamos entrando al cerro y como cacho, se está quemando y no, ni siquiera no. Hace rato se está sonando algo. Corre, corre, corre. Dichos videos habrían estado comenzando a viralizar mediante las redes sociales, en donde muchos habrían sorprendido debido a que estaría saliendo vapor del interior de este cerro, afirmando de que se trataría de un volcán o de un volcán de agua. Ante tal suceso, vecinos que vivirían en dicha zona habrían comenzado a compartir videos en donde se podría observar cómo estaría entrando agua a sus casas, asegurando de que esta agua sería una agua caliente que estaría proviniendo del interior del cerro y no se trataría de alguna tubería. Viviendo en el Cerro San Cristóbal todos los días sale agua y no hay ninguna tubería rota, ¿será el volcán de agua? Pero todos los días sale bastante. Pero todos los días sale bastante. Dicho suceso ocurrido en el Cerro San Cristóbal estaría armando todo un debate mediante las redes sociales entre personas que asegurarían de que esto sería una coincidencia y de que simplemente se trataría de una tubería que estaría fallando. Y otros que dirían de que hace mucho tiempo ya los pobladores más antiguos sabrían de que en ese cerro saldría agua de su interior, pero que los nuevos pobladores no sabrían de esto y que para muchos sería una sorpresa. Pero bueno, dime, ¿tú qué opinas sobre lo que estaría ocurriendo en el aparente volcán del Cerro San Cristóbal? Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. No sé qué va a ser, 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 no sé qué va